¿Pelea por el título, no? Sí, la verdad sí. Primero fue una alegría haber llegado a Liguilla. Hoy teníamos la posibilidad de venir y de triunfar, quedarnos con el cuarto puesto. Era lo que queríamos. Creo que el equipo jugó un gran primer tiempo. Y en el segundo los cambios de Santos sí ayudaron. El partido fue más parejo. Tuvieron alguna situación de gol como para poder empatar. Nosotros sabemos y estamos bien conscientes que esta cancha es muy difícil para jugar. Pero la verdad el grupo está bien, está muy contento y estamos enfocados. Profesor, buenas noches. Para ustedes, ¿era un objetivo el aprovechar el estado anímico de Santos? ¿Era un objetivo? Es difícil. No estoy en el día a día del equipo, pero seguramente era una ilusión muy grande la de Santos el poder llegar al Mundial. Creo que a lo mejor lo pueden haber sentido al principio. Después creo que Santos intentó por todos los medios de quedarse con llegar al empate. No sabíamos cómo hubiera reaccionado a Santos. O sea, después de una final como esa se puede reaccionar de dos maneras. Creo que sí ahogamos muy rápido al principio. Estuvimos controlados el juego y creamos situaciones de gol que a lo mejor aplacaron un poco su embuje. Profesor, buenas noches. ¿Ve a Monarcas Morelia como un severo aspirante al título por todo lo que viene consiguiendo esos diez partidos, esos cuatro, sin perder? ¿Es un serio cambiante al título? Nosotros vamos a pelear. Hay ocho equipos muy importantes, muy importantes en la liguilla. Nos vamos a enfocar exclusivamente en el cruce. Creo que es Cruz Azul. Es un rival que viene tan bien como nosotros. Y seguramente van a ser dos partidos muy difíciles. Nos vamos a enfocar exclusivamente en los cuartos de final. Profesor, la eficiencia parece que fue la clave, ¿no? Tuvo llegado en el primer tiempo y la eficiencia dio el gol de ese día. Bueno, yo diría que si de haber sido más eficientes hubiéramos podido tener goles antes, creo que Osvaldo tapó al principio un par de jugadas. Una de Cárdenas, recuerdo bien. Una de Aldo Leado. En el segundo tiempo Mancilla tuvo para llegar a su récord también, a su título de goleo. Deberíamos haber sido un poquito más efectivos. De haber sido más efectivos, no hubiéramos sufrido hasta el final. ¿Cuáles fueron los secretos del Morelia? La verdad es, desde que llegué, es el compromiso de los jugadores, el enfoque en lo que tenemos que hacer, trabajar duro y plantear cada partido como creemos que se debe jugar. ¿Por él está para campeón, profe? Nosotros vamos a enfocarnos ahora en el cruce del cuarto de final. Obviamente que siempre uno tiene la ilusión, pero tenemos que ir por cuartes. Profesor, por lo que lo escucho, entonces deberían haber sido más goles por parte de su equipo, ¿no se sabe? Sí, sí, tuvimos las chances para convertir mucho más. Creo que esta es la mejor defensiva del torneo y, sin embargo, nosotros nos pusimos frente al arquero un montón de veces. ¿Qué hay que afinarle Morelia de cara a la alegría? Nada, seguir trabajando, enfocándonos en cada partido, en el juego. Tenemos un cruce muy difícil, pero la verdad estamos con la alegría lógica de haber hecho un buen final de torneo. Gracias.